hola hola hoy ando acá en avondale arizona y les quiero mostrar esta hermosa casa tipo rancho el lote es de esta casa es de tres de cámaras a dos baños y el lote es de 20 mil pies cuadrados y tiene sus dos rv gates mira tiene una entrada por aquí y otra entrada por acá aquí cuando entras tienes tu sala y el comedor la cocina una de las recámaras uno de los baños aquí tenemos la lavandería cuando sales para afuera tienes ahí una storage mira qué grande ahí está el uno de los rv gates y luego acá tenemos otro cerco y acá está el otro rv gate por si quieres meter carros mira otro rv gate con bastante yarda wow bien grande está esta esta yarda esta casa con el lote grandísimo de 20 mil pies cuadrados está en 369 mil en avondale arizona para más información cómo comprar esta casa cómo comprar una casa ya sabes márcame mándame un mensaje al 6 0 2 4 8 7 9 2 9 6 gracias que estás un buen día